El clima siempre condiciona la presencia y la gravedad de los ataques de plaga. En ese sentido, el año pasado con una o dos bolilleras por metro teníamos que hacer tratamientos porque eso iba a incidir en los rendimientos. Este año hay tres, cuatro por metro, las plantas crecen rápido, pasan de un estado a otro y el rendimiento ni se entera, no lo van a afectar. Entonces, no es un número fijo esto que llaman umbrales, sino que depende de cada año cuáles son las condiciones climáticas que acompañan al cultivo. Otras plagas, como las medidoras, despacito, despacito, se van asentando tanto en Córdoba como en otras zonas del país. Es que las medidoras necesitan mucho follaje. A partir de esto, vamos a tener ataques de medidora aproximadamente a partir del 15 de enero en adelante. Va a haber fuertes infestaciones porque las trampas de luz y las trampas de feromona en distintas localidades del país están indicando que esto va a ocurrir. Hay muchas consultas de caracoles porque no es una plaga normal o común. Siempre han estado los caracoles en los lotes, pero ahora están arriba de las plantas y eso es lo que llama la atención. Y también, por ejemplo, en soja causa algún tipo de foliación, pero es mínima y sobre todo en etapas vegetativas no va a influir demasiado sobre los rendimientos. Además, los caracoles que están sobre las plantas son muy difíciles de convencer de que se bajen. No hay ningún tipo de producto químico de insecticida que controle caracoles. La única forma es haciéndolo con cebos, que son específicos, pero esto es antes de la siembra. Una vez que los caracoles están arriba de la planta, difícilmente se bajen para consumir los cebos. Por lo tanto, o es preventivo o simplemente luego dejarlos y la planta les va a ganar a los caracoles. Esto mismo que ocurre en soja, también ocurre en maíz y en sorgo. Hay muchos caracoles subiéndose a las plantas de sorgo y de maíz, pero también produciendo una desfoliación mínima y la planta le gana de tal forma que no es necesario controlarlo. El gran problema de caracoles este año con mucha humedad va a ser a la cosecha, a la cosecha de soja. Cuando los caracoles se suban a las plantas con chaucha, no hay forma de bajarlos. Y cuando uno cosecha dentro de la plataforma chauchas de soja con caracoles, se produce una pasta que realmente es muy difícil de manejar. Por lo tanto, el tema de caracoles hay que prevenirlo en los lotes antes de la siembra. Después es bastante tarde. En maíz estalló la cogollera. La oruga cogollera del maíz, podoptera frugiperda, las trampas de feromonas marcan niveles altísimos, como hace muchos años no ocurría. Por lo tanto, los materiales susceptibles, o sea, lo que sean refugios, los pisingallos, los maíces tropicales, todo esto que no tienen genes de tolerancia que estén comprobados, van a sufrir el ataque de oruga cogollera a partir de mediados de enero y durante todo el mes de enero y febrero. Por lo tanto, a tener mucho cuidado con esto. Por lo tanto, los materiales que tienen genes VIP todavía conservan una muy buena tolerancia. VIPtera, Leptra, son materiales que están resistiendo muy bien el ataque de cogolleros. Pero los materiales susceptibles, si quieren conservarlos, deben ser tratados. El tratamiento de cogollera da muy poco margen, porque son pocos días desde que nace hasta que se mete dentro del cogollo. Esos son los días que tenemos para tratarla con eficiencia. Una vez que se metió dentro del cogollo, no hay producto que aumente la eficiencia más de un 50%. Por lo tanto, el control de cogollera debe hacerse monitoreando, detectando las larvas chicas, las ventanitas que se producen por el raspado de las larvas en las hojas, y ahí efectuar los tratamientos. No cuando la oruga ya está dentro del cogollo, porque sería un tratamiento de venganza. El ataque de cogollera va a empezar aproximadamente entre el 10 y el 15 de enero, y se va a continuar hasta fines de febrero, en forma sin discontinuidad, porque ya hizo las primeras generaciones y se van superponiendo. Por lo tanto, la tendremos durante toda la temporada.